Homenaje al señor de Lure Este lunes 20 de octubre en la embajada latinoamericana Lo mejor de la música tropical andina Milter Aguilar y Forquesta a la Tribu Cara a cara Con el ídolo del Perú, Milter O'Re Milter O'Re y Dilber Aguilar Juntos por primera vez este mismo día Guerra de Gigantes Rony Guamaní versus Hermanos Medrano Y Ronnie Guamaní hasta romper su arpa Este lunes 20 de octubre Es de las 7 de la noche En la embajada latinoamericana Ingreso libre hasta las 8 de la noche